¡Uh! Yo sería un bufe. ¿Cómo habéis desayunado? A un lado de salsichita. Croissant. Croissantitos de salsichita. Lo he hecho yo. Lo he hecho. Bueno. Descríbete a ti mismo como si fueras un menú. Y sé la respuesta. Si fueras un menú, yo creo que sería un menú completo. Porque medio menú me parece como muy soso. Yo primero, segundo, postre, café, entrante. Nada de vegetales, todo grasa. Lo que ha pensado, lo que he pensado. Lo que ha pensado, soy muy feliz. No. No, porque soy un poco disperso. ¿Y tú eres bufe libre? No. Pues menú completo ahí, a lo cierto. ¿Y tú sí está perfecta? Yo creo que ahora es... Que en agosto. Pero molan esta, la de baba de verdad. Que me calababa. Me gusta. Nuestro amigo Gato, nos voy a visitar. No, está bien. Es un perro de verdad. ¿Te podrías describir a ti mismo como si fueras una portada de disco? ¿Una portada de disco? Qué gran pregunta. Me gustaría que me quieran esta pregunta. Pues creo que sería... Jamás sería una portada cuadrada. Jamás. Y una foto, como de estas de banco de imágenes. Una ilustración, ¿sabes? Sin pretensiones. Redondo. ¿Qué título tendrías para un libro o una película? Mal. Mal. Lo dirigido por Mel. Me gusta contarlo todo desde el principio. Mal, va y Mel. Me gusta como... ¿El paisaje de Max impactó hasta ahora? ¿Paisaje? Este de aquí, de Sitges. Que estaba un poco... Hecho polvo de la ciudad y del estrés. Y aquí... ¿Tu vida también? Bueno, tenía el mar muy cerca. Marceola también está muy cerca, pero es otro mar. Más emocionalmente que... Visualmente. Pero si está... Está aquí a... 50 metros. La pregunta que te hubiera gustado que te hicieran. ¿Y el micro? Me molaste el micro. Es el nombre... Es el nombre artístico de Dreima. Que se hacen llamar Giovanna en la antigüedad. Me la han regalado las chicas. Joana de Arc. No, Joana de Arc. Ah, Joana de Arc. ¿La ha recordado eso? Sí, lo... Sí, lo... Sí, lo digo. Sí. La última pregunta. Gracias por invitarme antes de despedirme. Si te quiere hacer otro café, sin problema. La pregunta que te hubiera gustado que te hiciera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En general, no quiero contestar. Es otra pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué hay en el cajón de tu nevera? Son unas... Bueno, unos detalles para cuando tengo invitados especiales. Esto es un secreto. Si queréis saberlo, tendréis que venir a mi casa. Invítalos. Que escriban un mensaje a la palmera torta. En gmail.com y contestaremos. Así se graba. ¿Qué es lo que más os ha gustado de vuestra experiencia en... en... por Barna y alrededores? Este fin de... La salchicha en los croissants. Y la comida de perro, que no se hace bien. Y la ibuprofano. Cuéntame más sobre la ibuprofano. Pues la ibuprofano... tiene un sabor peculiar. A ver, Sara, ¿dónde tocasteis, no? ¿Tocasteis en Sitges? Sí, en Sitges. Cereza casera y buena de Sitges. Cereza casera. A la par cartesanal. Sí. Y el sabor que te deja bastante bueno. Sobre todo al día siguiente. Y he leído... He leído por ahí en... 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 en Tokio Magazine. ¿Kentokio pasó algo una noche en un... en un karaoke? ¿Estos privados? Sí. Prácticamente he hecho arde el karaoke. y un edificio entero de Tokio. Fuego. Y... con el traguro. ¿Y los subtítulos en... en chino de... de fuego? ¿Cómo eran? Koyangwai. Sí. Koyangwai. Bueno, chicas, pues muchas gracias por la entrevista que me habéis hecho. Todo fue mentira antes, pero también todo lo que dijiste. En verdad hemos llegado hoy. Pero en verdad la mentira es la auténtica verdad. Sí. Siempre. Viva Dreiman.